Kimberly, una mujer de 29 años de edad, sobrevivió pese a recibir seis disparos en la cabeza, rostro y pecho, mientras se encontraba en la alcaldía Ixtacalco de la Ciudad de México. La mujer informó a los policías que la auxiliaron tras el ataque, que fue su expareja el autor intelectual de la agresión. Cuando el pasado martes 15 de septiembre, la mujer estaba a punto de subir a un automóvil en la colonia agrícola Pantitlán para dirigirse a un spa, un sujeto se le acercó. El hombre que llegó a su lado le dio seis disparos en la cabeza, rostro y pecho. Según la víctima, pese a la magnitud del ataque, nunca perdió el conocimiento, pues pensaba que si dejaba de estar lúcida, podía morir. La joven expresó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llegaron hasta el sitio a ayudarla, que fue su expareja, de nombre Leonel, quien la mandó a matar. Kimberly asegura que el único que conoce su rutina es Leonel, pues sabe que tiene una cita regular a las ocho horas en el spa. Él sabe a qué hora tengo que salir exactamente de mi casa para poder llegar, yo le dije que no quería nada con él, dijo a la víctima en entrevista. Isidro, actual pareja de Kimberly, menciona que días antes ella tuvo una junta con Leonel por motivo del hijo que tuvieron juntos y que en ese momento él fue por ella, pues la golpeó. La joven cuenta con custodia policial permanente, pues su caso se considera tentativa de homicidio.